Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, yendo todavía al baño de vez en cuando, a vomitar cada vez que me acuerdo de algo de lo que he visto de la nueva serie de Resident Evil de Netflix. Es que, de verdad, es malísima, tan mala que no me podía limitar a decirlo en un solo vídeo, aunque fuese uno dedicado especialmente al tema. Pues hoy estoy aquí con este nuevo vídeo, porque resulta que mientras Netflix se metía en esta polémica, otra persona también se metía en otra muy distinta. Y aunque esta polémica es distinta de la de Resident Evil, ambos casos tienen en común que orbitan en torno a elementos de los que soy muy fan, motivo por el que estoy empezando a pensar que las acciones de los progres están empezando a ser personales. Y un día de estos me voy a poner en modo diabla. Esta vez, el centro de todo esto es una persona, y se llama Eric Yulay. Yulay es un artista estadounidense nacido en Dallas, y cuya carrera gira principalmente en torno a la música. Y os prometo que este tema os va a interesar muchísimo. Así que agarraos a la silla, os lo aviso. ¡Adelante con la intro! Pues esta es la noticia que salía en el portal de habla inglesa Bounding into Comics el pasado 12 de julio. El subreddit Comic Books prohíbe los cómics de Ripaverse de Eric Yulay por ser cómics que apoyan grupos de odio. Así es, amigos. Eric Yulay, aparte del terreno musical, también ha incursionado ahora en el mundo del cómic, con lo que él ha llamado en titular el Ripaverso. Bienvenidos al Ripaverso. ¡Sí! Eso fue pedazo. Este Ripaverso pretende ser una serie de cómics de superhéroes y acción guionizados por él y asistidos por otros artistas en elementos como el color o la rotulación. Hay tres principales cosas que siempre vamos a enfatizar. Uno, respetar el costumbre. Un segundo punto de énfasis es canon en continuidad. Este es un ever-expanding universo. Hay muchos personajes que se van a introducir, pero cuando te compras un libro de nosotros, te own un piece de historia. ¡Es importante! Estas eventos no se van a errarse por la forma de viaje de tiempo o algún multiversario aspecto. Y número tres, una línea de tiempo comprensible. Dicho universo comienza con Isom número uno, el cómic que ha salido a la venta este mismo mes. Y la verdad es que lo que se ha podido ver hasta ahora del proyecto tiene una estética chulísima en algunas cosas muy similar a la onda de The Voice. Son cómics con muy buena calidad de dibujo, obra de Cliff Richards. Solo necesitas unos segundos para volverte fan de ellos, o por lo menos así ha sido en mi caso. Y desde luego, nada que ver con algunos estilos que han estado llevando ciertas casas de cómics más grandes y famosas. Porque, diversidad. Entonces, ¿qué ha pasado con estos cómics en Reddit? Pues esto es lo que nos cuenta el artículo. El lanzamiento de Eric July de su Ripaverse Comics fue prohibido por el subreddit de Comic Box, que promociona a más de 2,5 millones de verdaderos creyentes. El usuario de Twitter, OneCapture, le compartió una captura de pantalla que muestra el subreddit que prohíbe el video promocional de July para Ripaverse Comics titulado Bienvenido al Ripaverso. No solo se prohibió el video promocional del subreddit, sino que también se prohibió permanentemente al usuario que intentaba compartirlo. A pesar del baneo en Reddit, la promoción del cómic de Eric July sigue pudiendo verse en YouTube, donde lleva hasta la fecha más de 88.000 visualizaciones. Y también en la cuenta personal de Eric July en Twitter con otro video, todos con un tono muy épico y entusiasta. Pero ¿sabes qué algo gordo tiene que haber habido detrás? Cuando no solo banean una publicación, que ya vemos que sigue en otros medios, sino también al usuario. Aunque no fue un baneo total, pues la persona puede seguir viendo los nuevos posts del subreddit, pero no puede comentar nada en ellos ni crear los suyos propios. ¿Pero por qué? Pues vamos a verlo. De hecho, el usuario se puso en contacto con el equipo de moderadores y preguntó Tengo curiosidad, ¿por qué me prohibieron? Un moderador respondió Rompiste la regla número uno en lo que respecta a apoyar cómics de grupos de odio. Vaya, parece que estamos ante la enésima acusación de odio en Internet. La era de la posmodernidad es una montaña rusa de sorpresas y novedades. La regla del foro a la que hace referencia el moderador prohíbe insultos raciales, sexuales, homofóbicos o culturales con una prohibición permanente. Dentro de esto también entra desacreditar a las personas con capacidades diferentes y la prohibición de amenazar o incitar a hacer daño a otros usuarios. Y a continuación la norma prosigue con lo siguiente. Por favor, sea respetuoso con los pronombres de las personas. Continuar intencionalmente usando los pronombres incorrectos después de haber sido corregidos es una violación de la regla uno. Es decir, para los que dirigen este subreddit, entra dentro de la misma categoría amenazar de muerte a alguien y pensar que el pronombre de esta persona es él y no ella. Y no, esto no es una exageración. Literalmente han puesto estas dos cosas dentro de la misma norma y con el mismo castigo. Pero ojo, que la cosa continúa con que todos los individuos de cualquier condición son importantes y merecen representación tanto como personajes como creadores. Y atención, la obligación de no minusvalorar las exigencias y necesidades de estos individuos y la prohibición de quejas sobre diversidad forzada. ¡Wow! Me estoy mareando de lo abrumada que me siento por tanta imparcialidad. Que a lo mejor algunos piensan, bueno, les ha quedado un rollo muy activista, pero seguro que lo hacen con muy buena intención. Pues no sé lo que hay dentro de la cabeza de esta gente, pero lo que sí sé es lo que cuenta el artículo. Y lo que cuenta es que al final todo esto resulta en el baneo de usuarios simplemente por expresar puntos de vista contrarios a los de los moderadores. Puntos como, por ejemplo, una opinión favorable de los cómics del ripaverso de Eric Ulay o hablar sobre Comicsgate, el Gamergate del mundo de los cómics. Así que sinceramente me importan un cuerno las intenciones que haya de estas normas cuando lo que consiguen son cosas como estas. No obstante, ahora que ya sabemos la posición de los copitos de nieve progres ante el material de Eric Ulay, ¿cuál creéis que está siendo la reacción del público? ¡Ja, ja, ja! ¡Veámoslo! La prohibición de Comicsbox o Reddit no parece haber afectado el lanzamiento del primer libro de Ripaverse Comics, y son... El libro actualmente ha recaudado un millón nueve mil ochenta y seis dólares con treinta y nueve centavos de diez mil trescientas ochenta y cinco compras totales en solo su segundo día. ¡Ja, ja, ja! Esto parece ser una muestra más de que al final la desaprobación de los progres va a resultar ser un sello de calidad que te indica cuando estás ante una buena obra. Y es que Eric Ulay, muy lejos de achantarse ante este tipo de cosas, ha comentado el hecho en Twitter, diciendo que todo está bien, que él es imparable y que va a ganar. ¿Por qué está tan seguro? Pues porque su cómic de noventa y seis páginas no solo se aleja de los preceptos woke, sino que es directamente anti-woke, como explica The New York Post. Así que sabe bien que la gente está harta de la corrección política que se impone desde el progresismo, sobre todo porque él mismo es una de esas personas altas. Eric Ulay es libertario, no compra las teorías BLM ni la justicia social, y no tiene miedo a apoyar públicamente a figuras odiadas por el wokeismo como Kyle Rittenhouse. Entonces, claro, se comprende que les irrite que alguien así esté arrasando con un producto cultural en el que por encima no tiene miedo de plasmar sus ideas, porque al final de lo que va la cosa es de esto. Fijaos si no la cantidad de personajes negros que tiene el cómic y lo que se la suda a los defensores de la diversidad racial. Y es que, por mucho que se maquillen los discursos y se juegue con las narrativas, los hechos son los hechos, y la gente quiere ver lo que quiere ver. Y si no, ¿qué pensáis que ha tenido más éxito, la serie de The Voice o la de Miss Marvel? Y no es solo cosa de Eric Ulay, ya que se ha buscado un equipo creativo que está en la misma onda que él, como demuestra este otro artículo. Gaeb Altaeb, colorista de Ripaverse, agradece a Tom Taylor, escritor de Superman, hijo de Kal-El, por ser un social justice warrior falso y racista, e inspirarlo a dejar DC Comics. Según nos cuenta este artículo, el colorista del proyecto de Ripaverse, Gaeb Altaeb, celebró haberse alejado de DC Comics para apostar por el proyecto de Eric Ulay, y lo hizo concretamente llamando social justice warrior fraudulento y racista, a Tom Taylor, artista del Superman y responsable de la etapa más progre del personaje. Esto porque su salida desde DC Comics fue por el cambio de lema insignia de Superman, verdad, justicia y estilo de vida americano, por verdad, justicia y un mañana mejor. Esta traición a un emblema del personaje en nombre de lo políticamente correcto lo inspiró a dejar DC y buscar un proyecto que no estuviese consumido por el progresismo. Esto provocó la furia de algunos progres de Twitter, que le expresaron su decepción con él, a lo que Gabe respondió que él no necesitaba ser validado por nadie. Madre mía, apenas conozco a este artista, pero creo que me voy a acabar volviendo superfan. Los números de ventas y beneficios que actualmente maneja el proyecto de Eric Ulay son un notición y más tratándose de una primera incursión en el cómic. Que un proyecto así superen ventas a algunas series de casas consagradas y encima promulgando justo las ideas contrarias de estas... Bueno, supongo que ahora entenderéis la fiesta de la espuma por la boca y la pataleta que algunos tienen contra él, ¿verdad? Y sin embargo así estamos, con este hito silenciándose a todos los que hablan de él en foros como Reddit, tachando el producto de discurso de odio, pero sin explicar nunca por qué. Y todo en nombre de una corrección política de la que cada vez más gente está harta, entre otros motivos, porque conduce a cosas como esta, como que unos buenos cómics con una calidad artística impecable se consideren material de odio porque no se apega locamente al guoquismo imperante de la industria. Pero es un hecho, la gente está cansada de obras de ficción ñoñas y maniqueas y quieren ver historias con acción, con personalidad y con alma propia. Y eso es justo lo que ha creado Eric Ulay, y eso es justo lo que irrita tanto a los que van en contra de él. Decididamente necesitamos a más artistas como Eric Ulay. No tanto por su obra, que eso es cuestión de gustos, sino por su disposición a plasmar lo que piensa sin acobardarse. Porque precisamente ese es el camino que lleva a que, como en las historias de superhéroes, el bien termine triunfando sobre el mal. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.